Con la presencia de autoridades regionales, el alcalde de Iquique, el gerente de relaciones con la comunidad de Luciano Amalgo y vecinos del sector, se reinauguró la multicancha de la Villa Alto del Pacífico. Un nuevo cierre perimetral, pintura entidelizante, galerías, iluminación, entre otros, son las características de esta multicancha que permitirá que jóvenes del sector y la comunidad en general puedan disfrutar a toda hora. Para el barrio es muy importante tener una cancha de esta calidad, porque sobre todo para la juventud, que es un agrado que vengan a hacer deporte con estas condiciones. Bueno, súper bien que Coyahuasi pueda aportar con un granito de arena al trabajo que la comunidad también está haciendo, hacer que los niños hagan deporte y tengan más actividades. Y en estas conversaciones que nosotros, en estas reuniones que mantenemos, ellos lo declararon y las juntas de vecinos fueron las que lo solicitaron el trabajar en el mejoramiento de estos espacios comunitarios. Por lo tanto, esta entrega no es nada más que dar respuesta a una necesidad que tiene la comunidad. De esta forma, los vecinos del sector ya podrán tener acceso a una multicancha remodelada y comprometida con el ahorro de energía, y que será uno de los pilares fundamentales para hacer frente a las problemáticas que actualmente pasan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!